Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, no han leído nunca en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala recibimos esta parábola, esta palabra que nos está invitando justamente a estar atentos a Dios que viene a nuestro encuentro y a poder recibir su presencia de manera que dé frutos en nuestro corazón y no de manera que quede estéril y que no dé fruto. Escuchábamos en la primera lectura justamente esa viña que produce frutos amargos. Y justamente en el Evangelio, esta parábola en la que quienes arrendaron la viña terminan expulsando y matando tanto a quienes van a percibir los frutos como al propio hijo del propietario. Bueno, esta parábola lo que nos está narrando de alguna manera es la historia de la salvación, en la que Dios es ese propietario que cuando nos crea, la parábola destaca con muchos gestos que hablan de esa ternura, de esa protección, plantar la viña, acercarla, que habla del cuidado, cavar un lagar, o sea que tenga agua, construye la torre de vigilancia, habla de toda esa delicadeza, el cuidado, como Dios nos provee lo necesario, pero luego muestra todo ese rechazo propio del pecado, que es el rechazo que van sufriendo primero los profetas y luego el propio Jesús. Dice el Evangelio, la luz vino a los suyos y no lo recibieron, la luz brilló en las tinieblas y éstas no la recibieron. De alguna manera este Evangelio al mostrarnos este rechazo, que bueno sabemos que Dios sufre, nos está invitando entonces, como decía al comienzo, a ponernos justamente en la posición contraria, es decir, a estar atentos a la presencia de Dios que día a día nos está cuidando, nos está proveyendo, está viniendo a nuestro encuentro y a poder recibirlo para que dé frutos. Estamos yendo bien a lo concreto, por ejemplo, allí donde estamos, agradecer este nuevo día de vida que Dios nos dio, agradecer el techo, agradecer la comida, el alimento que podemos tener, esta palabra que estamos recibiendo ahora, con la que Dios nos está alimentando, en fin, tantas cosas, tantas maneras, modos, en la que Dios se acerca, que si la recibimos con alegría, con agradecimiento, podemos hacer que den frutos de vida eterna para nosotros y a través nuestro, para quienes están a nuestro alrededor. Le pimos al Señor entonces en este día, que así sea.